Mi nombre es Elizabeth Payne Iglesias, soy profesora de la Escuela de Historia e investigadora del SIAC de la Universidad de Costa Rica. Realmente para mí es un honor hablar de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Es una biblioteca de una gran tradición, es producto del trabajo de muchas generaciones de costalicenses que previeron estas grandes instituciones educativas en el país. Y en particular en los últimos años el papel que ha tenido la Biblioteca Digital, la cual se puede consultar desde la comodidad de nuestro hogar, se puede consultar desde el extranjero, es consultada desde universidades en el exterior y tiene una gran cantidad de documentos, de periódicos, libros antiguos, revistas. Las revistas son particularmente para mí fundamentales, revistas desde 1870 hasta las últimas revistas que ya están digitalizadas. Y pues mi esperanza es que la Biblioteca continúe con estos hermosos proyectos que sin duda favorecen la educación nacional y la investigación, en el caso nuestro, en la Universidad de Costa Rica.